¡Feliz inicio de semana! Sean bienvenidos a 800 Noticias Contigo. Soy Natalia Rauca. Comenzamos nuestro noticiero desde el lunes 9 de agosto de 2021. Internacionales. Talibanes toman cada vez más control de Afganistán. Sucesos detienen a un ex juez venezolano por abuso sexual. Y en nacionales las peores elecciones del PSUV. El sábado 7 de agosto se reportaron irregularidades durante el proceso para llevar a cabo las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. La situación se salió de control. Hubo golpizas, disparos, ofensas. Diosdado Cabello desafió a Maduro y votantes fueron obligados a ejercer el voto. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, se negó a participar y desafió a Nicolás Maduro en un nuevo pulso por recuperar poder en las primarias chavistas. La tarde del pasado domingo, cuando Nicolás Maduro fue a ejercer su derecho al voto, instó a los venezolanos inscritos en su partido a que salieran a ejercer su derecho. Estefani Meléndez, secretaria ejecutiva del PSUV en Simón Planas, Estado Lara, denunció que fue golpeada por seguidores del precandidato Ángel Prado. Aprovecho la oportunidad para hacerles un llamado de paz, ya que somos del mismo partido, todos somos chaves, tenemos que llamar a la unidad y al respeto como revolucionarios que somos. En Zulia La Cañada hubo detonación de gases lacrimógenos y militantes del PSUV de El Corozo denunciaron que familiares de la alcaldesa chavista Yurani Pino llegaron al centro electoral con armas de fuego. Por otro lado, el conductor de zurda conducta, Pedro Carvajalino, fue abucheado en Carabobo. Durante el proceso, el SNTP denunció que en Táchira, Mérida, Portuguesa y Bolívar, los trabajadores de la prensa fueron amedrentados. La madrugada de este 9 de agosto, Diosdado Cabello emitió los resultados del proceso interno del PSUV, reveló que por Caracas eligieron a Carmen Meléndez y por Miranda a Héctor Rodríguez. Asimismo, el líder de la tolda roja dijo que a pesar de haberse conocido los resultados irreversibles, no hay garantía de que los electos sean los mismos que representarán al PSUV en las megaelecciones de noviembre. Este 9 de agosto se registraron lluvias en las urbanizaciones Llano Alto y Prados del Este en Barinas, específicamente en la parte baja de la ciudad. Bueno, señores, Llano Alto, el carro inundado, la villa para allá, aquí viene el chamo con la bicicleta, la bicicleta ni se le ve. Habitantes denunciaron que el fuerte aguacero que cayó este domingo generó serias inundaciones en ambas comunidades. Las personas que viven en estas urbanizaciones no les queda otra alternativa que esperar que los niveles de agua bajen por sí solas, quedando atrapadas y nadando por las calles. CICPC detuvo el pasado 5 de agosto al ex juez Nauri David Briseño Castellanos, acusado de liderar una banda de explotación sexual de menores de edad y cometer delito por tráfico de personas en Nueva Esparta. La detención ocurrió en Puerto La Cruz, cuando lo sorprendieron llevándose a una adolescente de 16 años a Nueva Esparta. Durante el proceso, policial incautaron una camioneta Chevrolet Épica Cris, teléfonos y una laptop que pertenecían a Briseño. En la minuta del 6 CPC se reveló que Briseño tenía intenciones de abusar sexualmente de la joven. Internacionales Se confirmó que talibanes tomaron la sexta capital provincial al-Bak en el norte de Afganistán. Los talibán ya venían controlando al menos cinco de las 34 capitales provinciales de Afganistán, entre ellas Kunduz, donde el ejército ha sido incapaz de contrarrestar a la situación. Un funcionario de la seguridad de Afganistán afirmó que huyeron hacia un distrito vecino para resguardarse porque el gobierno no logró enviarles ayuda y no tuvieron otra alternativa que irse. La Unión Europea piensa que la decisión del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de expulsar del proceso a la opositora de Alianzas Ciudadanos por la libertad a solo tres meses de los comicios podría dificultar la posibilidad de unos resultados electorales legítimos y confiables. El organismo internacional considera que se está privando a los nicaragüenses de elegir tras ser eliminada la oposición. Además, solicitaron la liberación inmediata de todos los presos políticos, a reintegrar partidos y establecer leyes que permitan elecciones libres y transparentes. Continuamos con más informaciones de nuestro segundo bloque. Entretenimiento demandaron a Kendall Jenner por millones de dólares. En deportes, París sostiene la esperanza de una respuesta positiva de Lionel Messi. En religión le enviaron una misiva con una fuerte amenaza al Papa y en curiosidades hallaron leones en buen estado congelados. Todo esto y mucho más con nuestra periodista Katherine García. Dos cachorros de león que datan de hace miles de años fueron hallados congelados en Siberia, Rusia. Los felinos estaban en excelente estado de conservación y se trata de un macho que vivió hace 48.000 años y una hembra de hace 28.000 años. Ambos cadáveres fueron encontrados a muy poca distancia, aunque ambos pasaron por el mismo sitio, pero con 15.000 años de diferencia. El estudio reveló que ambos murieron a causa de deslizamientos de nieve. La estadounidense Kendall Jenner recibió una demanda en su contra por incumplir un contrato con la firma de moda italiana Liu Zhou. La denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de Manhattan afirma que Jenner solo participó en la primera de las dos sesiones de fotos planificadas, pero nunca apareció para la segunda, que originalmente debía tener lugar en marzo de 2020, pero se retrasó debido a la pandemia de coronavirus, por lo que la acusan de incumplir el contrato. La firma espera conseguir 1.8 millones de dólares por la demanda tras pagarle a la modelo 1.35 millones por sus servicios, los cuales sostienen no cumplió. Por su parte, ni la modelo hermana de las Kardashian ni sus representantes legales se han manifestado. La modelo venezolana de 28 años, Valentina Sánchez, arribó a Polonia para participar en el Supra Nacional 2021 con la firme convicción de traer otra corona a Venezuela. Deportes Tras la salida de Lionel Messi del Barcelona, el Paris Saint-Germain no dudó en aprovechar la oportunidad para acoger al astro del fútbol con un nuevo contrato que solo está a la espera de firma y reconocimiento médico. En París, la fanaticada del PSG esperó con gran emoción e ilusión al argentino a las afueras del aeropuerto de Bourguet, a pesar de, en horas de la mañana, no estar al tanto de la confirmación de su llegada. El venezolano Gabriel Maestre se convirtió en el campeón interino de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Maestre derrotó al estadounidense Michael Foss, sumándose un récord de cuatro victorias y cero derrotas, invicto en su carrera profesional como boxeador. Religión La seguridad de Italia interceptó un sobre con destino al papa, que contenía tres balas en su interior, además de una carta. Los proyectiles encontrados eran de 9 milímetros y el escrito es referente al caso de corrupción que está abierto en el Vaticano. En el caso, las autoridades determinaron que el sobre fue enviado desde Francia. No olvide también tenemos una página web www.800noticias.com Si desea comentar, lo puede hacer en la parte baja de nuestra casilla. Nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.